Bien, muchas gracias por este informe, Helen. Estaremos atentos a más detalles informativos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cinco municipios que tendrán saneamiento de tierras. El gobierno nacional activa 5.4 millones de bolivianos para el saneamiento de tierras en cinco municipios y ungueños del Departamento de la Paz. Estos recursos estarán destinados a legalizar el derecho propietario de 7.380 productores de coca legal. Se informó que el saneamiento para la titulación para dichas comunidades estará a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, en el marco de un acuerdo interinstitucional, el cual fue firmado esta jornada. El objetivo de este acuerdo es construir el desarrollo rural integral en comunidades de producción de la hoja de coca de la Asunta, Yancachi, Chulumani, Coripata y Coroico.